Bueno, acá estoy escalando en el garrar, un lugar donde tiene buena vista, miren lo que es esto, y bueno, estoy haciendo una escaladita solo, ahí están mis cosas, este es como una especie de primer largo, más o menos, ahora continúo en ese techo, tengo que salir de acá, un lugar de ese techo y ya saldré por allá arriba, adiós.